Sí, abuela, pasa. Vine a darte las buenas noches. Fue un día muy largo y estoy cansada. Te felicito. Hoy estuviste muy bien. Gracias. ¿Abuela? Querida. ¿Vos no pensás como ese hombre? Que el musical fue una porquería. Ese hombre está loco, no sabe lo que dice. ¿Y eso? Que estuve investigando en internet y Amadeo Echevarri fue mucho más que un gran músico. Escucha esto. Amadeo Echevarri, el gran maestro de música... Esto es pasado, Fernanda. Ahora, este infeliz es un harapo que no tiene donde vivir. Si fuera tan brillante, no estaría durmiendo en un teatro abandonado. ¿Vive en el teatro abandonado? Por favor, Fernanda, olvídate de Amadeo Echevarri. Descansa y soñá con los angelitos. Gracias. Gracias. Gracias.